¡Ahí está Christopher! ¿Lo ven? Ya está ahí, ya está ahí. Así que bueno, los saludamos y sintonícenos ahorita en la otra pantalla porque ya regresamos. Gracias amigos. Gracias amigos de Facebook. Les mando un besote. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes? Cristiana, mucho gusto. Amigos, nos gusta hermano. ¿Cómo estás? ¿Ya nos conocíamos? Sí, nos vimos en los... Gracias. Mi gente, ya estamos de vuelta en Keny Ostele Hit y es momento de recibir al talentoso cantante y compositor Christopher Ockerman. ¡Qué emoción que estés aquí Christopher, nos encanta que vengas aquí al foro, pero sobre todo por este nuevo sencillo que salió así en 24 horas, bien, bien singular. Platícanos cómo fue. Es una locura, amiga. Estaba trabajando, terminé tour de R.E.D. en este proceso individual con todo lo que he aprendido. Es un álbum en el que estoy hablando de partes de mí que la gente no conoce. Mucho más vulnerables. Conozco a Juan Arisa que es productor, él es guitarrista, se fue de tour con Harry Styles. Ahorita todo el disco, es un disco que habla de numerología. Del 1 al 11, el 1 representando el yo y el 11 la maestría del ser humano. Y en eso dijimos, ¿por qué no componemos un tema en menos de 24 horas? Porque nos gusta innovar, nos gusta hacer locuras. Y dijimos, mira, a veces te sientas a componer y no sale ninguna idea. Vamos a presentarlo. Nos sentamos y salió. Pusimos cámaras, hicimos un live. La gente y yo todos hicimos eso en vivo. Se mandó a mezcla y se lanzó el día siguiente. Guau, ¿y cómo te inspiraste para crear? Porque escuchamos unas guitarritas, un poco de funk, pop. Precisamente, digo, salió con Juan y empezó a componer. Ajá. Y así, yo empecé con un beat y de repente le empezó con una guitarra y ahí fue creciendo la canción. Y al final, para mí, escribir canciones es una cuestión espontánea. No me gusta planearlo, me gusta sentirlo. Hay veces que te sientas y no sale nada, no puedes forzar la composición. Pero en ese momento se dio, salió. Y es un tema que te dice, no tengas miedo de conectar con personas que no conoces. Como quitar las barreras del ser humano. Y cómo a veces te entiendes con ciertas personas porque sientes que vibran igual de alguna manera. Claro. Entonces, es un poco la vulnerabilidad del ser humano en las barreras. Y quitar los prejuicios también que hay por ahí, ¿verdad? Quitar los prejuicios, que es muy difícil, ¿no? Porque yo siempre con Juan decía, en el momento que tú sales de tu casa, sales con barreras. Porque ya no es una pila donde te devora un animal, pero te devora el juicio del otro. Exactamente. Te cúbre, te proteges naturalmente y no está mal. Pero te das la oportunidad, que es lo que habla del tema, de decir, oye, Miriam, pues esto ya está donado, ¿no? Y conecto con los demás. Incluso sana. Porque a través de la música, a través de abrir con otras personas, es un proceso también de autosanación. Y es un poco llevar a eso a lo místico y las partes vulnerables del ser humano. Claro, la música sana, señores. Entonces, oye, ¿y en algún momento sentiste esta presión por parte de los seguidores que estaban en el live? No presión, pero nos da mucha risa. Pero sí. No, no presión, no presión necesariamente, pero de que estás conectado. Y le dices, van a formar parte de esta composición. ¿Qué opinas? No sé qué. Y de repente uno le pone, no pude entrar al concierto porque mis boletos no funcionaban. No, no, no. O sea, si de señores. Claro, otra cosa. Muchas cosas pasan, ¿no? Es el tema de las redes, no controlas nada. Eso es lo bonito también, ¿no? Lo crudo. La gente se les ponía, me encantaría que hablen de esto, la pareja, no sé qué. Pero en realidad Juan y yo empezamos a grubear y de ahí la letra puede salir también con este concepto. Claro, iban recolectando un poco de todos también, ¿no? Totalmente. Y ahí están presentes, ahí está la energía del seguidor y también pusimos otras dos cámaras nosotros para poder sacar un video que es simplemente el proceso de composición. A él le gusta componer literal así, en sandalias, a mí también. El video es raw, despeinado, recién levantado, o sea, no tiene nada de estética. Y para mí de venir de algo como RBD, que fue tan grande ahorita, junto con el proyecto y todo esto, es llevar ahora al espectador a un universo más íntimo. Claro. Entonces no hay, no tanta parafernalidad, digo, para bien también la parafernalidad es parte del show, pero ahorita hay un momento íntimo completamente en el que estamos en pijama haciendo música. ¡Qué rico! Más cercano, mucho más cercano. ¿Y tienes planeado hacer algo así ahorita, justamente con el público, algo más cerca? La verdad no planeo nada. No, 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 en eso va a ser estructurado y simplemente lo que se va ocurriendo lo vamos implementando, te digo, eso fue, porque aparte es todo un equipo involucrado en el tema, pues que está en Estados Unidos y a veces son más cuadrados ellos, requieren más preparación. Le hablé al ingeniero y le dijo, oye, ¿te la avientas? O sea, no sabemos cómo va a salir el tema y dijo, venga. Se mandó a mezcla, que es importante, a masterización y a servicio. ¡Sí! Espectacular y de verdad nos encanta. Y pues, ¿cuándo, cómo fue, digamos, la composición? ¿Vino primero la letra, la melodía o cómo fue primero? Justo. Empecé a hacer el letral con un beat. Ajá. Muchas gracias a sentarme al piano o cual empezaba con la melodía. A mí lo que me pasa mucho es que me llevo una melodía y empiezo a aterrizar y hacer un instrumento, la guitarra. Si no, empecé con ese beat y de repente ya la agarro la liga y de ahí te suena hacer. Siento que al momento de aterrizar un instrumento se te lleva a otro, otro y a otro y a otro. Y así solito va a crecer. Hay gente que compone con otra estructura, pero a mí me funciona conectar. ¡Sí, sí, sí, sí! Ay, de verdad. Pues, queréis, muchísimas gracias. Gracias por aquí. Es tu casa, Telehit y mucho éxito en todo lo que debes tocar. Ándale. Cuando quieras, es tu casa. Aquí está, para ti. No, 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 no. Gracias, de verdad. Christopher Uckerberco aquí con nosotros y por favor vayan a ver esta rolona que hiciste, ¿no? Por favor, invita a todo tu público. Para que la escuchen, eh, vulnerabilidad del ser humano, conexiones y todo en 24 horas. ¡Bien! ¡Vámonos con esto que es Bien Bien Singular! ¡Woo!